Marcelo Padón y bueno, ¿qué pasó? Acá estamos Edu con los colegas de TN Me tiraron gas pimienta Javier Lozano, acá un compañero de la calle Edu, estamos en vivo por TN y por A24 Me acaban de tirar gas Alguien salió Javi, alguien salió con un gas pimienta y un aerosol y me tiró Bueno No quería que lo mostrábamos No, no querían, estaban la verdad muy agresivos pero innecesario porque la verdad que estábamos mostrando lo que estaba pasando Nunca es necesaria una agresión pero quiero decir, ahora mucho menos estábamos mostrando los detenidos, estábamos esperando que llegaran los abogados y pasa esto La verdad que me da mucha bronca Javi como le decía Eduardo recién porque estábamos cubriendo acá dentro de lo que se puede, tranquilo pero bueno, siempre aparecen estos elementos que han provocado esta situación La verdad que nunca me había pasado Esta es la primera vez, Javi ¿Qué me pasa? Marcelo Padón de América Bueno, una situación que se ha complicado ahora estos grupos se fueron de lugar queda la policía con guardia y patria no quería que lo mostráramos tal cual pasó en el consulado hace un rato por eso fue la agresión a los colegas de Crónica a los colegas de la Nación Más esto se repitió en este lugar No, no querían que lo firmáramos estaban en la misma situación que estábamos ustedes bueno, tuviste la mala suerte que se crean en el gas pimienta no lo vi, lamentablemente pero es un grupo que no está identificado con nada nos insultaban así que lo que pasó en el consulado hace un rato se repitió acá gracias gracias Gracias.